Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. Los bosques son inspiración de paz, armonía y relajación. Pero, de igual manera, son fuente de horror, preocupación y desesperación. Más en sitios como Estados Unidos, en los que existen bastantes leyendas y avistamientos sobre aterradoras criaturas muy peligrosas que trascienden nuestro umbral de lo que es real y lo que no lo es. Hace unas semanas, el usuario de TikTok, Sacamorel, compartió un aterrador avistamiento en su perfil y a continuación lo revisaremos. Sin más por el momento, disfruta de este video. Este caso fue dado a conocer por el usuario Sacamorel, un mexicano residente en Estados Unidos. Él acostumbra practicar senderismo en el bosque y gusta demostrar parte de sus recorridos en su perfil. ¡Hola, Bambos! Gracias, chicos. ¡Haz un buen día! ¡Gracias! Hola, me encuentro aquí en el parque llamado Trapon State Park. Trapon State Park, es el que está más cerca de aquí donde yo vivo. Regreso hoy a caminar después de una ausencia de casi dos meses, un poquito más de dos meses que dejé de caminar. Estaba lloviendo, dejó de llover y pues me vine a caminar. Ando bien, ando bien, ando bien en condición, no creo que haya resentido después de haber parado de caminar dos meses. Y hay unos aires tremendos, hay unos aires tremendos aquí en Delaware, creo que en Maryland también. Y no sé si alcancen a escuchar el ruido. Ojalá lo puedan escuchar bien en la cámara y vean atrás de mí cómo se menean los árboles. Es un espectáculo padre, en serio, ver estos árboles cómo bailan en las alturas. Han caminado ustedes en senderos con unos vientos tremendos, parece que están a 40 o 45 millas por hora los vientos. Es algo padrísimo, se los recomiendo, inténtenlo. Es difícil, ¿no?, saber cuándo va a haber demasiado viento, pero pues checando la información del tiempo, pues se puede uno dar cuenta. Vean nada más, ojalá escuchen, ojalá escuchen este, el ruido del viento y vean cómo, cómo bailan los árboles allá en las alturas, miren. Vean, vean cómo bailan, bailan mejor que yo estos árboles. Pero a inicios de enero, publicó un clip un tanto diferente. Dijo haber visitado el bosque de Pocomoke en Maryland, Estados Unidos, conocido por ser uno de los más embrujados de ese país. Esto hubiera pasado como una simple curiosidad, de no ser porque durante el recorrido, escuchó ruidos extraños. Ando explorando uno de los bosques más embrujados del estado de Maryland. Ando en el Pocomoke State Forest. Ya me está dando miedo, ¿eh? Sí se siente medio pesado el ambiente. Vean aquí alrededor. Sí es una sensación diferente a otros bosques que han dado. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Hola. Me encuentro en el Pocomoke State Forest, en Maryland. Este es uno de los bosques más embrujados de Maryland. Llevo 25 minutos adentrándome aquí en el bosque. No he sentido así una sensación muy, muy, muy rara. Pero algo hay, algo hay aquí porque nada más de repente es un silencio total. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Bueno, espero hayan escuchado, pero les digo, sí hay sensación. Es una sensación rara aquí en este Pocomoke State Forest, ¿eh? Que han sucedido muchas cosas allá por los años 1800, asesinatos, desapariciones. Bueno, ahí pondré el video en YouTube. Que estén bien, cuídense. Ahí sí, desaparezco. Ya saben dónde estoy. En el Pocom State Forest. Cuídense, saludos. Días más tarde y hasta finales de marzo, ha compartido más clips sobre cosas extrañas que ha encontrado en este bosque. Hola a todos los amantes de las cosas paranormales. Me encuentro aquí en el Pocomoke State Forest. Este es el bosque más embrujado de Maryland. Aquí ando caminando y por favor, les estoy pidiendo su ayuda en este video. En este video, no les voy a decir en qué segundo, pero algo o alguien pasa atrás de mí. Se ve antes de que cruce un árbol, al pasar al árbol, ya nunca se ve cuando sale. Entonces, por favor, les pido su ayuda. Aquí en este bosque es Pantan. Es uno de los bosques más embrujados del estado de Maryland. No estoy mintiendo. Aquí es Pantan, en serio. Entonces, por favor, a ver si alguien puede ver algo más. Esas personas que tienen ese don, que pueden ver ciertas cosas, incluso aunque no estén ahí a través de la pantalla, pueden ver. Por favor, díganme si ven algo. Si no logran verlo, pues les voy a tener que decir en qué segundo. Pero esto me sucedió en el Pocomoke State Forest. Yo no me di cuenta cuando estaba grabando que pasó algo. Me di cuenta meses después, revisando mis videos, y fue cuando noté que una persona, un ente, algo pasó. Entonces, por favor, ayúdenme a descifrar qué es. Se los voy a agradecer. Muchas gracias. Bueno, hasta ahorita todo tranquilo aquí en esta caminata. No se ha manifestado nada. No se ha manifestado algo así serio, serio. Alguna mala energía. Algún ruido extraño, todavía no, pero las malas energías sí se sienten aquí. Está padre este bosque. El recorrido está padre, pero pues algo hay, algo hay aquí en este bosque. Yo creo que es lo que lo hace emocionante también, ¿no? Sentir esa adrenalina. Sentir que eres vigilado, que alguien te está viendo, que alguien te sigue. Siempre sí como que emociona, emociona, la verdad. Bueno, vamos a seguir aquí en este bosque. A ver qué encontramos. A ver qué pasa. Vamos a seguir explorando. Suscríbanse al canal, denle like al video. Si les gusta, comenten. Y vamos a seguir. A ver si se manifiesta algo. Pasa algo raro. Ok. Regresé a este lugar. Donde les dije que hay marcas. La gente se metió aquí. Y deja marcas, miren. Voy a ver. Voy a ver qué es lo que hay. Aquí adelante, miren cómo se ve esto, ¿eh? ¿Qué creen que sea todo este relajo aquí, miren? Se ve como que esparcieron aquí todo esto. Yo no sé si habrá sido un animal o fue gente, pero... Todo esto se ve muy, muy... Se ve muy regado. Ahora vamos a seguir. Voy hablando despacio porque... No sé si podrá ver a alguien por acá. Aquí estoy llegando al círculo. Que prácticamente ya... Ya ni se ve, ¿eh? Este círculo. Había un hoyo también. Creo que aquí está todavía, miren. Realmente... Miren. Bueno, ya está vacío. No hay absolutamente nada. Por acá se ve algo aquí adelante, miren. Vamos a ver qué es lo que hay. Se ve que alguien entra aquí. Yo no sé si será para... Aquí duermen de vez en cuando. Aquí se reúnen para algo. Realmente no lo sé. Realmente no lo sé, pero... Sí está muy... Está muy, este... Sospechoso todo esto, la verdad. ¿Por qué entran? ¿Por qué dejan? Estas... Estas... Formaciones de... Con esas ramas que... Con eso empiezo el video. Realmente no sé qué... ¿Por qué lo harán? ¿Qué estará pasando aquí? Pero yo creo que de que se reúnen... Se reúnen aquí. Algo hay, miren. Vamos a tapar esto otra vez. Por allá vi algo. Era algo, no sé qué pudiera ser, pero es algo que no es normal que esté aquí en... En el bosque. Voy a ver si lo puedo ubicar. Aquí se ve otro camino, ¿eh? Ya no alcanzo a verlo. Pero había algo tirado, parecía algo como una bota, creo. Pero esto, esto me llama mucho la atención. Yo no sé por qué está así regado todo esto. No sé si habrá sido... Algún animal, algún venado. Se siente muy feo, ¿eh? Se siente muy feo aquí. Yo no sé si vendrán a practicar algo, algo maligno. Realmente no lo sé, ¿eh? Pero de que está aquí feo, está feo. Estoy tratando de encontrar lo que vi para acercarme. Pero realmente no lo puedo ubicar desde aquí. Creo que de aquí lo vi cuando venía. No. No lo puedo ver desde acá. No. Bueno, voy a seguir buscando a ver si lo puedo encontrar. Porque... Algo vi. Se ve algo así, un bultito. Realmente no sé qué podrá ser. Pues bueno, voy a irme acercando a ver si lo encuentro. Ok, ya llegué aquí al árbol donde se encuentran los peluches. Lo que encontré ayer. Y sí, efectivamente, faltan dos peluches. El cisne y el gatito. Ya no están acá. Todo lo demás sigue igual. Pero... Vean. Ya no están. El gatito. Que estaba por aquí, me parece. Y el cisne que estaba por acá. Ya no están. Alguien viene temprano. Y... Pues yo creo los menea, ¿no? ¿Con qué intención lo harán realmente? No sé. Ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? No creo que sea nada malo, les digo. Simplemente... Me llama la atención por qué es que... Hacen esto, ¿no? Realmente me gustaría saber. Con algún fin lo hacen. El fin que sea. Este... Les digo, me gustaría saber por qué lo hacen. Por qué ponen. Si es de buena suerte. O nada más están de... Ociosos como yo. Y salen a caminar. ¿Saben qué estoy pensando? Si es una sola persona que los pone. O si son varias. Voy a ir a comprar un peluche. A ver si hay alguna reacción. Yo creo que el próximo fin de semana pongo el peluche. Y les voy a poner ahí un... Pues algún saludo o algo, ¿no? A ver qué respuesta hay. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que sea buena idea? Bueno. Lo voy a hacer. Y ahí les comento. A ver cómo es que... Reacciona... Quien o quienes pongan esto. ¿Sale? Hola. Ando caminando. Ya son casi las 8 de la noche. Por cuestiones del clima. De que ha estado muy caliente aquí en Delaware. Ya se está oscureciendo. Pero se disfruta más. Más tranquilidad. Más apacibilidad. No me encontré a nadie. Más relajado. Les quiero comentar. Que en varias de mis caminatas por el bosque. En diferentes lugares. No nada más en el bosque. En lugares de trabajo. Afuera de donde vivo. Me he encontrado plumas. De diferentes tamaños. De diferentes colores. Por ahí algunas personas dicen. Que encontrar plumas son señales de los ángeles. No estoy muy enterado. Que tan cierto pueda ser esto. Pero por ahí anda. Este. Alguna persona. Que parece ser que está muy preparada. La señora Tania Karam. Tiene un canal de YouTube. Y ella habla de señales. Que hay señales. Que recibimos de nuestros ángeles. Aquí les muestro. Es la pluma. Aquí les muestro la pluma. Que me encontré hoy. Es la pluma más grande. Que me he encontrado. Todas han sido chicas. Y vean la que me encuentro aquí ahora. Miren. Toda negra. Por un lado. Perdón. De dos colores. De este lado. Y blanca. De este lado. Por favor. Si saben algo del tema. Lo que sepan. Si creen o no creen. Yo realmente. Estoy confuso. Realmente. No sé qué creer. Yo creo que no significa nada. Realmente estas plumas. Pero por favor. Les pido. Su ayuda. Yo sé que. Entre toda la gente. Que vea este video. Algunas van a saber. O van a estar más enteradas. De estas cosas. Por favor. Dejen ahí su comentario. Platiquen. Eh. Instruyanme. Eh. Cualquier comentario. Es bueno. Si creen o no creen. También lo pueden comentar. Por favor. Sale. Cuídense. Que estén bien. Bien. Ok. Ando practicando senderismo. Allá atrás de mí. Está el camino principal. Pero. Aquí hay otra marca. Vi que hay camino marcado. Y veo. Que han ido dejando marcas. Miren. Aquí hay una. Aquí hay otra marca. Entonces se me hace raro. Porque no es un camino. Habitual. Aquí hay más marcas. Miren. Que han ido dejando. Acá hay otra. Bueno. Voy a entrar este a. A ver qué tan lejos. No sé qué tan lejos está. Porque ya son como seis y media. Está a punto de oscurecer. Vean acá. Miren. Aquí volvieron a dejar este. Yo creo que una marca. Todas. Se juntaron todas esas ramas. Para ubicarse. Y aquí. Sigue estando marcado. El camino con. Parece que son pedazos de plástico. De bolsas negras. Y vean aquí. Miren. Aquí hay más este. Marcas. Allá adelante se ve algo tirado en el piso. No sé qué podrá hacer. Aquí hay un círculo. Hay un círculo acá. Aquí quién sabe qué será esto. Miren. Pero vean el círculo. Miren. Miren. Sí está raro. Quién sabe si cocinarán aquí. Si vivirá alguien aquí. Pero vean, miren. Bueno. Ya ni para seguir investigando ahorita. Porque. Les digo. Está a punto de oscurecerse. Y. Me voy a salir mejor ya. Voy a tener que venir un día más temprano. Algo, algo, algo. Algo pasa aquí. O alguien viene aquí a. Pues no sé si acampar. No se ve mucho. Reguero. Reguero. De cosas. Pero de que alguien entra. Alguien entra porque. Aquí están las marcas. Miren. Aquí apilaron. Ramas. Como les dije hace rato. Miren. Entonces quiere decir. Que sí. Que efectivamente. Alguien entra. Miren. Sigue la marca. Voy a tener que venir más temprano. Nada más venía. A hacer ejercicio. Pero pues. Ya había visto este caminito. Pero no me había querido meter. Definitivamente. Si alguien entra aquí. Pues no sé a qué. Pero de que entran. Entran. Aquí está otra marca. Miren. Ustedes que. Que piensan que puede hacer. Ustedes que van a ver el video. Dejen sus comentarios. Digan lo que sepan. Lo que piensan. Miren. Aquí está otra. Y. Aquí sigue. Aquí viene el camino. Aquí viene el camino. Yo venía de aquel lado. Y aquí fue donde encontré. El caminito. Bueno. Voy a tener que seguir con mi. Con mi caminata. Que les digo. Nada más venía. Ahora sí que a ejercitarme. Pero pues encontré eso. Voy a tener que venir otro día más temprano. Suscríbanse al canal. Denle like al video. Y comenten lo que gusten. Adiós. Mucha gente le advirtió. En la sección de comentarios. Que debería tener cuidado. Pues podría tratarse de un huéndigo. Criaturas sumamente agresivas. Del folclor de la región. Un ser que se alimenta. Principalmente. De humanos. El caso de Zacamorel es sumamente inquietante. Ahora bien. ¿Qué harías en su lugar? Me gustaría leerte en la sección de comentarios. Ya sabes que. En casos como este. Tú cuentas con el veredicto final. Yo me limito a compartirlos. Desde una postura neutral. Sin confirmarlos. Ni desmentirlos. Para que formes tus propios. Las propias conclusiones. Si este segmento fue de tu agrado. Me ayudarías mucho dando like. Y compartiendo. Muy buenos días. Tardes o noches. Sea cual sea la hora. En la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.